El sol puede molestar un poco al principio de este partido, de este primer tiempo al que se ubique del lado derecho que vemos que va a ser, al final va a ser sí, el equipo visitante ya está todo listo para arrancar, partidazo de segunda catalana grupo 1 jornada 17, la Juventus y Orieta Academy primero con 41 puntos, que viene de ganarle 3-0 al Palafrujel el equipo local decimotercero, 21 puntos, que viene de ganarle a Furnel, 6-1, 3 los dos vienen como una dinámica, vamos a ver qué pasa hoy aquí, en este partido la pone la pelota en movimiento Ylir, la tiene Kevin, costado derecho, juega atrás para el Capi para Lucas, Lucas con la bola, sigue tocando en la zona defensiva, el equipo visitante pararon el juego por algo, pararon el juego por algo, vamos a ver qué es, qué pasó la pelota que se ve que está Bravote neutro ya tiene la pelota del Capitán San Lucas sigue tocando, ahora sí que van a buscar arriba, había subido por la banda Kevin círculo central, la bola que sigue en poder del equipo visitante buena finta de San Lucas, buscaba por el centro, interceptaba al defensa recupera rápidamente la bola que la tiene Juan Cruz, juega por el costado derecho con el Capi y con Lucas caía Ylir, cobró, o no, no era Ylir, era lo mismo número, un 2 y un 1, pero eran 1 y un 2 era Enzo lograron, una falta ah no, no, lo veo, a ver, qué es esto no hay mucha prisa, eh justo acá, lindo, justo tenía que ser la primer falta atrás de la cámara veo, eh que tenemos aquí delante justo la primera tiene que ser, atrás de la veo, que justo lo va a tapar Abdú va a lanzar Esfaldita, Esfaldita lateral puede venir la primera ocasión, vamos a ver, la va a poner Abdú se elevaba Lucas, que está con el 24 hoy habían despejado sobre el córner, así que será córner, desde la izquierda la va a poner Ylir, eh vamos a ver, si hay jugada preparada, bueno, siempre hay jugada preparada, eh entraban con toda la brota que se mete y gol de la Juve y Oret, lo hizo Enzo córner y gol cómo me gustan los goles de estrategia, sí señor, no me canso de decirlo y aquí seguidita arranca esto con 0-1, se pone en ventaja el líder, que quiere ser más líder rapidito pero queda mucho partido todavía, eh, la pelota la va a poner en movimiento Prats 0-7 talón sobre el costado derecho Fer, es el lateral derecho llegaba el otro 2, bien también Michael, la pelota la gana Lucho, ojo, buena finta de Lucho, se mete hacia adentro el 10, le entran con todo no cobró nada el árbitro, la pelota que la tiene de nuevo la Juve, se va Michael por el costado nos entendieron, la pelota que se va, saque de banda favorable para el equipo la peleaba y la ganaba Juan Cruz pisadita de Juan Cruz descarga sobre el costado donde está Kevin lo tiene siempre bien abierto sobre la banda derecha Enzo juega atrás le dicen que cambie cambiala, cambiala, la cambió a media, círculo central tiene la pelota por dentro ahora sí para descargar sobre el costado derecho con Michael la juega Juan Cruz la tiene nuevo Juan Cruz la pide el 8, que es el que maneja los hilos del juego del equipo y ojo que la va a perder no, no la perdió se la llevó bien la pelota que le va a quedar a Lucas filtraba el pase juega de cara Enzo, buscaba al tercer hombre pero la bola fue interceptada por el equipo visitante trababa el ganado, ¿eh? ese balón a Gus quería combinar por dentro la pelota que se iba saque de banda favorable para el equipo local se va a encargar Michael la va a poner Michael lejos saque de banda largo buscaba la falta la falta la había hecho Fer el árbitro que estaba muy atento la vio y la cobró falta favorable para el equipo local y ojo, ¿eh? porque de una falta anterior salió el córner del córner salió el gol una cosa atrás de la otra y el balón parado manda muchas veces aquí en el fútbol regional tiene la pelota Sanlúcar juega atrás con Sergio Sergio que la va a cambiar para el capi la tiene Lucas levanta la cabeza el jugador juega por dentro ojo que buen robo de balón se la llevaba el 10 llegaba Enzo que estaba en fase defensiva el 12 pero aquí recupera la pelota se venía ojo chicharrazo de Praxe avisó el 7 salió ya en corto pasó el peligro juega peligrosa buen robo de balón y Praxe que no se lo pensó nada disparó de afuera del área un balón con mucha intención la pelota que se iba por el costado será saque de banda ahora sí que lo tiene el equipo visitante de nuevo tiene la pelota en zona defensiva va ganando así que tampoco va a tener mucha prisa la juega por dentro Lucho pivotando de espalda a la portería intentaba desorprender con la entrada de segunda línea de Kevin pero reaccionó bien en defensa central de nuevo cantilla creo que era no no era el otro era el 5 era Lidon pelotazo buscando el desmarque de Lucho entra al área el 10 pasadita pasadita que lástima la alcanzó salvario la bola sigue viva la bola sigue viva la tiene Agus la cambia toda la bola que le va a quedar a Abdu la controla el 15 que es zurdo quiere encarar a la marca se va a ir por dentro sigue Abdu sigue recorta Abdu le va a llegar la pelota a Michael que se tiene que girar porque es diestro la tiene Juan Cruz la cambia toda ahora toca y toca ya se parapetó se cerró 4-4-2 dos líneas de 4 juntitas el equipo bici local digo que no tiene líos con los dos puntas arriba 7 y al 9 la lleva ya Lucas por dentro buen despegue sobre el costado intento de pared y ojo la tiene Eir lo vienen a presionar ojo con ese pase atrás ojo con ese pase atrás no me hagan asustar muchacho la pelota está atento Sergio la tiene el 1 sobre el costado derecho va a jugar con el Capi arranca por el medio triangulación de nuevo aquí por la zona central del campo buen jugador que suele tener el equipo de Gigi Skender la pelota la tiene por la zona izquierda presionaba y ganaba al final la posición Fer para el equipo local el lateral derecho al número 2 la bola que se va por el costado y el saque de banda que lo va a hacer el mismo practice la jugo de atrás pelota para Castilla la va a poner el portero que va a llegar hasta aquí la bola casi casi patete la pateó bien lejos la bola que se fue fuera saque de banda favorable para el equipo visitante Michael es el que lo va a hacer pide al árbitro que le diga de dónde es saca largo y la alcanza a cabecear Lucho pero se termina llevando la pelota al jugador del equipo local no apareció para la bola la bola la ayuda era muy rápido pelota al espacio va a ir sobre el costado la va a dejar salir no no la deja salir se le fue al final se le fue bueno si ostia parecía que él había rechazado jugador del del cuarte pero bueno el árbitro estaba ahí al lado dice que saque de banda favorable para el equipo local cuarte que la va a poner lateral izquierdo y la bola que la va a recuperar rapidito o no rapidito o no la peleaba Joan no no es Joan la peleaba Cava Roca pero la recupera ahora no con este saque de banda viene Fer para ponerlo en el lateral se apura se apura prache que lo hace ir se apura prache y se quedó parado mirándolo Fer diciendo si vengo yo soy el lateral me toca sacar a mí saque de banda favorable para no cobró la falta cobró la faltita la va a poner Neil uno de los goleadores Neil de donde va a lanzar la bola Neil no la vemos porque nos tapa el banquillo así que bueno pero juro que hay una pelota ahí en punto de visión muerto ahora mismo pero vamos a ver que le va a pegar dos brazos arriba le va a pegar Neil recordamos que va ganando 0-1 el equipo visitante quedaba la pelota hoy se hizo un mixto se hizo un mixto el 8 lo que se acaba de comer Guillem porque estaba solo pero no le dio la bola muchacho va un poquito más de actividad que esto ojo eh porque le falta un poquito de ritmo al partido vamos a ver ahora si lo imprime el equipo visitante que suele meterle mucho ritmo a los partidos la bola que se va a poner el costado saque de banda favorable para la Juventus y ahora está acá Demi lo va a cercher lo hace rapidito juega atrás pelota que tiene Juan Cruz círculo central para Agus que la larga rapidito porque está presionado está presionando Joan ahora y ojo eh y ojo porque está presionando bien el cuarto obligan a jugar con el pie Sergio levanta la cabeza el 1 la va a volver a poner sobre la misma banda peinadita denso peinadita denso pero estaba muy atento para quedarse con esa pelota se ha validado busca por dentro protegía la pelota como podía Abdu le va a quedar el rechace vamos a ver quién llega se va a primer defensa la gana por arriba Michael bajadita ahora sí balón a tierra muchachos ya jugar la pelota la tiene por el costado derecho la tiene Lucho levanta la cabeza el 10 el 10 prefiere esperar a que vengan los refuerzos juega con Ilir de nuevo la pelota para Lucho ahora sí que la cambiaron toda la controla bien se les fue un poquito largo el control a Michael trababa el defensa pelotazo al espacio buscándolo a Praxe balón que tiene el Capi juega con Kevin por el costado derecho de evolución tenemos la pelota para Kevin buena triangulación ojo ahí lo buscaban al espacio a Ilir llegó primero el defensa del Cuar para despejar el balón no se va no lo deja salir el Capi la tiene Lucas trababa Enzo la pelota que al final se va por el costado será saque de banda para el Cuar se quejaba Enzo de un toquecito Enzo el autor del gol de momento gol rapidito ahora el partido ya que se emparejó un poquito tuvo una ocasión Clara Praxe para el equipo local la pelota la tiene Castilla no es Castilla es Lidon sigue tocando ahora Joan que tiraba el pelotazo al espacio llegaba con ventaja el Capi pelota que se va por el costado saque de banda favorable para la Juventus y Aureta Academy hacen bien en pedir un poco más de ritmo porque el partido está está falto de ritmo justamente la pelota que la va a tener Kevin a la que apliquen un poquito de ritmo esto es un roto ahí sí señor lo van a ver ay qué pasó qué pasó qué lástima venía solo venía solo Michael y ojo con el robo la pelota la tiene Pratch ojo que te dispara de lejos lo probó lo probó no lo tienen que dejar chutar al 7 no lo tienen que dejar chutar al 7 que saca el latigazo lo probó a Sergio que respondió bien al final tuvieron que descargar sobre el costado un saque de banda lo va a poner Fer para el cuar que está apretando ahora tenemos saque de banda largo tenemos jugador que tiene saque de banda largo este es un campo no es pequeño pero pero tampoco es grande ah no es córner al final córner viene a lanzarlo en el otro de los goleadores pensé que había salido por el costado la bola otro punto muerto más anda ya con los puntos muertos va a sacar desde ahí ahora vemos el balón y no vemos el jugador lo va a poner pelota al área anticipaba en defensa primer palo y otro más de nuevo Neil para lanzar este córner desde la derecha abierto con la pierna derecha segundo palo salió bien con los puños Sergio salió bien con los puños Sergio la pelota que la van a robar no la se la pudieron quedar que lástima porque eran cuatro contra tres si robaban pero se fue por el costado se la saque de banda lo va a poner Nelson el lateral izquierdo viene la pelota del cuarto roba bien Kevin ese balón lo tiene Juan Cruz cambian todas no la cambian todas porque anticipó bien la pelota el 21 ojo con ese pase filtrado no subió no lo siguió nadie era peligrosa esa Cavarrocas había hecho un buen pase la pelota la tiene ahora en zona defensiva la Juventus y Orioleta Academy este partido de segunda catalana grupo 1 jornada 19 donde el líder es la Juventus y Orioleta Academy y ojo ojo que va a llegar va a llegar no no va a estar en posición fuera del juego en posición fuera del juego dice el Liniar desde aquí no lo parecía desde aquí no lo parecía pero bueno cobrado está a llorar al campito porque ya cobró el fuera de jugar igualmente al final la jugada no la ha sido y no terminó en gol ni nada una lástima era buena la ocasión un buen pase al espacio creo que había sido un muy buen desmarque de Irir que entraba solo frente al portero la penita la va a poner Patet la saca en largo ganaba por arriba con todo Michael faltita y tarjetita no por qué por qué la tarjeta tan qué lástima una tarjeta la verdad que si pone el listón así después va a tener que sacar tarjeta cada rato saltó es cierto que fue arriba fue fuerte y ojo que sacaron rápido no no pero el árbitro está ahora pide tarjeta ahora pide tarjeta ahora piden tarjeta claro hombre ahora tendrá que meter tarjeta claro Arby ahora tendrá que meter tarjeta pero bueno vamos a ver qué pasa mientras podemos comentar en el banquillo de suplentes el equipo visitante tiene a dos juveniles el portero Illa y el delantero Nicolás tiene también poderes del primer equipo tiene con 19 Iber lo tiene a Guilly lo tiene a Fabio lo tiene a France que vuelve una lesión lo tiene a Dylan reciente fichaje vamos a ver si debuta hoy y la pelota que la van a poner con esta falta lejana pero van a buscar área bueno no es tan lejana van a buscar área pide más distancia de Abdu a donde quiere que vaya la pelota la van a poner balcón del área que apareció bien y ojo que va a llegar Abdu tira el cabezazo se apuró un poquito Abdu se apuró Abdu se apuró porque la tenía para controlarla y llevársela en conducción estaba solo es muy rápido Abdu ojo que viene con todo Neil ojo que viene con todo Neil no dude Sergio dudó Sergio no hay portero la pelota le va a quedar le quedaba a Cavarrocas pero a jugar atrás la tiene el 8 juega sobre el costado con un Fer pelota para Cavarrocas se va por el costado y se las están teniendo y ojo y ojo que se está caldeando el partido se está empezando a poner tenso hacer un golito rápido muchachos de la lluvia para meter un poquito de brecha porque se está caldeando el partido vemos un saque de banda del costado derecho lo va a hacer Fer ojo que el saque de banda llega hasta el punto penalti casi la despejaba Juan Cruz la pelota que le va a volver a quedar a Fer la despeja con todo a ver qué pasa que está en línea al lado estaba Joan en el suelo el número 10 del cuart cobró falta al final cobró una falca entonces hubo falta pero parece que no va a poner tarjeta ni nada llegada de tiempo habrá sido porque había despejado parecía que llegaba primero Juan Cruz y que había despejado el balón Juan Cruz pero cobró la falta cobró la falta vamos a ver falta lateral peligrosa porque está cerquita del área pelota ojo jugada preparada le entraba con todo Fer me parece que fue la pelota que se fue directamente arriba el travesaño será saque de puerta favorable para el equipo visitante que ahora mismo está resistiendo los envites del cuart que está con todo está con todo el equipo local tiene la pelota llegaba Juan Cruz buscaba sobre el costado pero ojo que Joan robó la pelota hay imprecisiones ahora hay imprecisiones ahora el equipo visitante da un poquito de nervio vamos a ver si tiene que lograr sacudir este momento ¿eh? porque la pelota que la tiene Lucas alto, fuerte y lejos círculo central buscándolo anticipado estaba de espalda Lucho la pelota que la recupera el cuart está de nuevo el cuart ojo la pierde el cuart vamos a ver porque se viene ahora por el costado derecho se manda con todo al ataque eso la quería cambiar y ojo que va a llegar va a llegar Abdu va a llegar Abdu le sacó una pegatina a la marca Fer que no lo vio que venía pone Abdu segundo la va a enganchar la va a dejar a Lucho y la dejó a Lucho y Lucho que le pegó mordido que lástima parecía que lo iba a fusilar Enzo lo vio a Lucho que estaba mejor ubicado y se la tocó se la dejó ahí servidita para reventarla pero no le pudo pegar bien el 10 que lástima el goleador llegaba a Gianluca juega por dentro con Abdu la tiene el 15 se la piden de todos lados al final se la dio a Gianluca ojo falta sobre el central tiene la pelota a Lucas quería girar se alcanza a girar como puede buena maniobra de Enzo Enzo que lo va a dejar solo sí señor uy para dónde el portero para dónde el portero porque se había hecho tremendo desmarque por dentro había entrado Juan Cruz y el portero le achicó la portería qué lastima era el 1-2 era el 0-2 y ahora el árbitro que tuvo que parar bote neutro porque le pegó a él cuando estaban saliendo pero ojo no sé por qué se la da no estaba en posesión no estaba en posesión clara el cuarto pero bueno ya está listo la tiene la pelota Fer se va bien Fer aparecía para robar ese balón se apuró de nuevo Abdu sale jugando por la derecha la pelota se tiró bien al suelo para recuperar cómo está está un fallar hoy Enzo entrando por la banda derecha al final alcanzaron la pelota será saque de banda favorable para la Juventus y ahora está acá de mí lo va a hacer Kevin la pide la quiere y la tiene Illir llegaba Joan para lanzarla sobre el costado será otro saque de banda balón que tiene el equipo visitante que estuvo a punto de meter el 0-2 recién estación muy clara sigue siendo no recupera la recupera la recupera saque de banda que cobró cobró se apuran se apuran e intenta desorprender pero la perderon o va a decir que vuelvan a lanzar balón que va a poner en juego el cuarto en su propio campo por esta falta que acaba de cobrar no se me cobró no se me cobró la controla con la mano ojo un buen robo de balón la pelota está en el círculo se entra sobre el costado aparece Fer la controla en lo desconocido aparece para robársela Lucho entraron con todo la pelota que sigue viva la tiene Abdu de nuevo estamos aquí todo de nuevo faltas y cosas todas pasan atrás del cartel que me tapa la visión como puede ser con todo el campo abierto que hay y justo todas las cosas pasan atrás del cartel o del poste tiene la pelota Agus la juega con Juan Cruz la va a cambiar la tiene el Capi controla la pelota el Capi la tiene Luca levanta la cabeza había 6 tirado está solito está solito que bien siempre la banda la controla de aquella manera Abduce quiere ir a Abduce la van a robar y ojo que se viene con la pelota la tiene ahora Joan ya tiene el 10 quieren filtrar el pase por dentro buscan sector izquierdo lo buscaban a Neil anticipaba el defensa del equipo visitante la pelota se va por el costado viene Jan Nelson para sacar este saque de banda desde la izquierda favorable para el equipo local para el cuart arrancó esta jornada decimos tercero con 21 puntos viene de ganarle a uno de los equipos de arriba al sur 1-3 en su campo el equipo visitante que viene líder con 41 puntos al comenzar esta jornada viene de ganarle en su campo 3-0 al palafruyer lo mismo que hizo en la guía estamos en el segundo partido de la segunda vuelta llegaba por arriba Sergio seguro el portero número 1 tiene la pelota Juan Cruz levanta la cabeza la pone la bola va a llegar Lucho no hay portero se hicieron un lío pero al final la pelota que se baila el córner córner ojo con esta ocasión pasó ahí pasó algo la bola hasta el final ojo porque presionó Lucho y estuvo a punto de rogar y luego estuvo a punto de marcar ocasión clara también ahora se viene el córner cerradito lo va a poner el quince lo va a poner Abdu el zurdo para el equipo visitante del costado derecho Rosquita y ojo que de un córner viene el primero y por qué no de un córner puede venir el segundo tenemos los brazos arriba llega le pega de volea y gol gol ¿qué cobró? no, cobró fuera de juego cobró fuera de juego no, cobró fuera de juego no pasó nada así que esto sigue 0-1 viene a presionar Juan Cruz que está un paso más arriba Juan Cruz está jugando como más de media punta va a ganar sí señor alcanzó a pesquiscar ese balón Gianluca la preta que se va por el costado o sea que de banda viene Fer para ponerlo para el equipo local se está ya este primer tiempo esta jornada 19, segunda jornada de la segunda vuelta la va a robar la va a robar la tiene el equipo ay no la pudo filtrar la pelota Juan Cruz llegaba ganaba ponía la puntita del medio que le va a quedar el rechazo o sea Lucho tiene la pelota Lucho la pide la pedía entre líneas Illir pero Lucho lo vio mejor a Enzo se la quiso filtrar pero le adivinaron la intención la pelota igualmente le quedó excelente de corte creo que Tita de Agus se la va a dejar ojo entraban con todo Nelson era el que le entraba con todo a Lucho saque de banda que ya pone la pelota en movimiento el equipo visitante entra entra entraba Killian pero la pelota al final no se entendieron bien que lástima porque entró Killian Killian estaba solo adentro de la área con el balón pero no se entendieron y la pelota se la terminó quedando el portero buena presión 8 contra 8 la falta jugada peligrosa favorable para el cuarto y otra faltita más de estas peligrositas de estas faltitas laterales cercanas y viene para poner la ferno se la pide se la pide Nil el número 9 el carrero el barón parado parece y quien lo va a lanzar al final ah digo quien lo va a lanzar viene para ponerla viene Lidon el número 5 zurdo el capi ojo cerradita con los puños con los puños la bola sigue viva saquenla de ahí muchachos saquenla más lejos si puede ser y se acaba de salvar aunque todavía sigue viva balón reventa la Kevin Kevin que se la quiere llevar al galope el señor llega Kevin la juega por dentro la tiene Agus se gira al 7 ahora sí que lo vio lo van a presionar se la va a llevar la bola le va a quedar a Iler que está en posición correcta lo va a ver a Lucho llega Lucho se tiró con todo dice que no pasó nada al árbitro había alcanzado a poner bien primero Lucho pero esos finales es muy difícil que lo cobre es muy difícil que lo cobre le dicen a Iler que era él no tenía Iler bueno weón corner desde corner desde la izquierda la va a hacer cerradito Iler otra ocasión clarita que hubo recién también pero la ocasión también había sido bien en el partido de arco arco la va a poner Iler bien cerrada ojo que Iler hizo olímpico en Belcaire va por el costado sigue en poder del equipo visitante saque de banda que va a hacer Michael lo tiene a Lucho se quiere girar el 10 la pelota que le va a terminar quedando a Patet el portero que la va a sacar con todo buscándolo a Prats no la pudo controlar el 7 se le fue sobre el costado se la saque de banda favorable para la Chubento y Oreta Academy lo va a hacer Michael la prolonga a Michael buscando a los de arriba no había nadie la bola que está por los áreas a ver quién la baja gracias Kevin la bajó el número 20 juega atrás para el capi arranque de nuevo pelota que tiene Agus que se escoró sobre la banda la bola por dentro ahora para Juan Cruz la tiene el capi ahora lo va a buscar y ojo que tiró un buen desmarque va a entrar al área la controló y chutó de zurda se lo comió Lucho ocasión clarísima estaba en posición correcta tremendo desmarque de Lucho que la controló entró al área y se apuló un pelín le pegó de zurda no le alcanzó a pegar bien ocasión clara ocasión clara y Agus que se llevó puesto al árbitro que se le puso en el camino y después cuando se giró para gozo le metió sin querer al jugador del cuar y cobró la falta no van a pedir tarjeta pobre Agus que se chocó con el árbitro y cuando fue a pelear la bola se había girado y le dio algo sale jugando ya el cuar tiene la pelota Fer por el costado derecho viene a presionar y la quieren cambiar toda la bola que va a ir directamente a la zona donde manda Sergio la tiene el portero que sale ya jugando con Lucas la van a cambiar toda para la tiene el 15 la controla bien la juega primero de cabeza con Michael se quería girar Michael llegaba bien el defensa sigue el peligro porque la pelota la sigue teniendo no la va a dejar salir así que el saque de banda igualmente sigue en poder del equipo visitante pero ahora el saque de banda lo viene a lanzar gana por arriba a Gianluca la pelota le va a quedar al cuart se hace un lío al final sale bien la van a jugar atrás para Ferfer que la va a reventar en paralelo buscando la praste y ojo se cruzaron que cobró dice que no pasó nada y va a haber roscón va a haber roscón ojo que se metieron se metieron se metieron los que estaban afuera del del cuart ¿no? la gente que estaba aquí se metieron estos pero al final a ver si se tranquiliza todo un poco ¿no? tarjeta amarilla para el 21 Michael que viene amarilla ya, vamos a ver, esperemos que va a pasar sigue sigue la gresca, parecía que se había calmado, cuánto faltará para el descanso faltaban 5 minutos, no era falta, claro, era saque de banda saque de banda era, claro, si no cobró la falta saque de banda favorable para el equipo visitante quedan 6 minutitos del tiempo reglamentario, vamos a ver a ver que se calme todo muchachos cuando vayan a ver si llegamos 11 contra 11 al descanso eso ya sería un logro, y el segundo tiempo, a ver si se toman un poquito los ánimos muchachos porque vamos saque de banda se nota que la prolongan, se va sobre el costado, recupera la posición cobró la falta sobre sobre Lucho creo que fue, que lo venían agarrando como siempre la bola en este sector que no vemos se cuece el barrio atrás del cartel que no está para visión todo para arriba, dice Gianluca va a buscar, la quería peinar, va a llegar, no va a llegar la pelota con ventaja para el portero Patet controla la pelota no, la perdió, y ojo que se puede venir la controla lleva Prats, lo va a ver, estaba en posición fuera de juego estaba en posición fuera de juego la recupera se la lleva Abdu la recupera ahora de nuevo el equipo local ojo que está pasando de todo, no le da tiempo ni a agarrarlo falta de Agus sobre Gerard y la va a poner Lidon, no, se la va a dejar a Castilla el otro central, la juega en cortito sigue la pelota en poder ahora del cuarto la tiene por el costado derecho, la quiere meter hacia adentro ojo, que estaba en el punto del penalti se giraba la pelota adentro que está jugando en este rato no lo había visto al cuatro antes estaba solo, en el punto del penalti de espalda de la portería estaba, no, solo no, estaba marcado pero sale jugando el Luka que la va a lanzar ganaba por arriba partido, estaba trabadito está duro el partido, la verdad que no lo tiene controlado para nada la Juventus, uy 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 como le quedó esa bola menos mal, que rápido que reaccionó Luka para separar balón y ahora se viene el ataque y la tiene Enzo por el costado derecho se quiere ir el 12 la juega por dentro dieron la ley de la ventaja buscaba, no, que cobró la falta cobró la falta la falta sobre Enzo había dado la ley de la ventaja ahora la cobró costado derecho al caer se golpeó con el cartel Enzo parece que está bien parece que está bien y aquí lo que le recriminaba el entrenador a Lucho le decía que era él que tenía que seguir Lucho lo vio que estaba bien ubicado a Elir se la quiso filtrar quiso prolongar la jugada rápido pensando que por ahí pasaba esa bola y los defensas estaban estaban escalonados pero nos pasó la bola fue la jugada muy rápida entonces rápidamente el árbitro rectificó y terminó cobrando la falta favorable para el equipo visitante que ya puso la pelota en movimiento la tiene Juan Cruz fue por el costado dale jugando por el costado izquierdo tiene la pelota Nelson lo viene a presionar y le va a robar la bola se la robaron la bola la perdió en rápido sigue teniendo el equipo visitante rondito aquí en la zona media lo van a cambiarla toda ahora para que la tenga Gianluca Gianluca que levanta la cabeza la va a volver a poner buscándolo a Lucho que está solo no, está fuera de juego dice el línea el árbitro ratifica la decisión y dice que es fuera de shock la pelota la recupera Cuart la va a poner en movimiento ya la tiene el 8 presiona la salida ahora con todo la Juve y roba bien la pelota le va a quedar a Abdu Abdu que se le fue largo de control Abdu 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 le va a quedar la pelota a Michael le hicieron la falta se la quiere llevar a Abdu la pelota que al final se le va por el costado saca de banda favorable para el Cuart la va a poner Fer la gana de nuevo ojo lo van a buscar pelotazo al espacio buscando los prastes que estaban fuera de juego clarísimo clarísimo el fuera de juego se quejan pero era clarísimo el fuera de juego y ya la pelota la puso Ander y la tiene Kevin ahora por el otro sector por el costado derecho abierto sobre el costado ahora se han intercambiado posiciones Lucho con Enzo la lleva Lucho llegaba antes que nadie el portero sale rápido con Lidon por el costado izquierdo con Neil perdón llegaba para desbaratar el peligro saque de banda lo hace Nelson pelotazo al espacio buscándolo a Lucho que está solo Lucho no la pelota se fue por el costado saque de banda favorable para el equipo visitante viene para sacarlo lo lo va a sacar quien lo va a sacar no eh que cobró pam ahora vamos a mi tarjeta eh le agarraron la pelota tres jugadores ahora si la va a sacar Kevin la juega con Juan Cruz buena bula va a llegar Michael llegó antes el portero y el árbitro que dice que no vamos al descanso volvemos en nada en el segundo tiempo aquí de este partidazo segunda catalana grupo 1 jornada 19 victoria momentánea del líder del grupo de la Juventus 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 con la pelota que ya la puso a andar el cuart con la central Nelson hacia atrás para el Capi Lidon la va a jugar con el portero que hizo un par de intervenciones los dos porteros hicieron buenas intervenciones creo que igualmente la más clara la hizo Patetz creo que fue a Lucho no, a Lucho no, a Juan Cruz la pelota sobre el costado izquierdo que ya la puso Michael a ver quién gana ese balón no lo gana nadie dice que es justamente para el equipo visitante el árbitro estaba muy atento muy cerca lo vio y lo cobró falta frontal escorada a la izquierda favorable para la Juventus y Doneta Academy que pide distancia sube a cabezar sube la fuerza aérea de la Juve tenemos a Gianluca por altura tenemos también a Michael que no está no subió no subió Lucas que es el último hombre la va a poner Abdou la pone llegaba Lucho uy la bola increíble increíble le quedó la bola a Gianluca al pie no le pudo pegar jugada rarísima la puso muy bien Abdou entraban solos al segundo palo de milagros acaba de salvar el cuartel y tenemos que Abdu viene a poner este córner desde la derecha cerradito de Zurda le va a quedar a Kevin amaga Kevin se gira Kevin y estaba en posición fuera de juego Gianluca nada lo sigue igual y ojo que salen rápido jugando por el sector izquierdo no se entendieron y llegaba para separar de ese balón se cambió de banda porque que hace aquí que hace aquí Fer ah no vale vale Fer va en la otra banda por esas cosas de la vida había quedado defendiendo de este lado la pelota que la va a poner la va a poner Nil se ha caído está en el suelo quien es Juan Cruz Juan Cruz la pone Nelson la quiere filtrar la bola que le va a quedar al Capi sacala de ahí si señor más escaso y la saca buscándolo a Lucho llegaba Castilla la pelota atrás para el portero viene a presionar se le fue ahí se le iba a largo se le iba a largo el control no llegó de milagro irle la pelota que la tiene ahora por el costado derecho saque de banda favorable para el cuarto la tiene Castilla la juega por dentro la quería prolongar la roba bien Agustín recupera la pelota lo viene a presionar le va a robar la castaña alcanzó a sacarla a la pelota igualmente imprecisiona de los dos equipos uy 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 qué pasa qué pasa muchacho lo vieron que estaba solito Nil sobre la izquierda para él fue el balón viene Kevin la va a poner punto del penalti a ver si se la puede llevar se manda con todo al ataque Enzo le van a robar la bola le van a robar la bola de Enzo menos mal que llegó desde atrás Agustín partidazo de Agustín hoy eh partidazo de Agustín hoy tanto en ataque como en defensa está cortándolo todo aquí atrás ha recuperado cantidad de balones hoy Agustín eh chica hasta la línea de fondo buen robo de Kevin se hicieron un lío se hicieron regalaron un córner se regalaron un córner porque era para reventarla muchachos con lo fácil que es pegarle de puntín alto fuerte y lejos la pelota ahí toma la voz dámela a mí se fue se fue al córner que lástima eh bueno la va a poner Nil número 9 encargado de balón parado del cuarto bien vendría ahora una contrita y gol 3 contra 3 ojo eh arriesga el uy el portero del círculo central ojo eh ojo 3 para 3 y portero en el círculo central la pelota la van a lanzar ay que lástima igual estaba donde no había nadie para rechazo se le quedó a Joan ay no la pudo terminar de despejar cobraron la falta sobre el lucho el árbitro estaba muy cerquita la vio y la cobró falta favorable para la Juventus y Aureta Academy partido duro eh partido muy parejo ninguno regala nada el líder de momento se está llevando 3 puntitos pero le va a costar sudor eh le va a costar sudor llevarse de aquí los 3 puntos tiene que hacer un golito más para poner un poquito más de tranquilidad eh porque este 1 este 1 gol de diferencia no no da nada de tranquilidad eh la pelota por el costado izquierdo llegaba Abdu la pide uy casi 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 la pierden la tiene Kevin Kevin que buen recorte de Kevin que alcanzó a tocarla y que lastima y ojo eh y ojo que se viene la contra pelotazo se la va a llevar no se la llevó de milagro se multiplicó increíble como metió esa pierna justita para quedarse con la bola Gianluca porque se la llevaba bien Prats eh uy 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 que está solo no bien se tiró justito Kevin porque estaba solo sobre el costado izquierdo creo que era Neil tiene la pelota por el medio la van a perder la van a perder increíble desde el suelo espectacular Gerard desde el suelo porque era una contra tremenda la que podían originar y desde el suelo alcanzaba a pechizcarla la pelota sobre el costado tiene la pelota Juan Cruz en flash ¡Gracias! ¡Gracias! ahora sí eh ahora sí que pudimos conectar el powerback a la cámara porque se estaba quedando sin batería momento de tensión pero sí funciona todo bien así que ya tenemos de nuevo aquí la pelota y ojo que la viene a buscarla tiene Enzo sobre el costado quiere pisar área al 12 el autor del gol va a llegar hasta la línea de fondo a ver si la logra poner buscó y encontró un córner desde la derecha favorable para la Juventus y ahora sí que suben los cabeceadores sube Gianluca sube Lucas se queda de último hombre Juan Cruz lo tenemos arriba Lucho lo tenemos a Enzo lo tenemos a Ilir lo va a lanzar Abdu cerradito de zurda pero ojo jugada preparada muchachos no pierdan ahí no pierdan la bola no la pierdan la perdieron por suerte se le fue afuera por suerte se le fue afuera increíble antes digo no pierden la bola y la pierden pero por suerte se le fue largo el control al jugador del Cuart la puso la tiene y la juega atrás con Abdu ahora sí Abdu que la va a poner al segundo palo llegaba de cabeza se le fue bien el 10 Lucho le pegó con fuerza pero por arriba del travesaño la pelota que la va a poner en movimiento Capilidon para el equipo local la dama por arriba y la recupera Juan Cruz para la Juve Lloret pelota que se va por el costado la tiene Kevin ahora sí sale jugando vamos muchachos acelerar un poquito vamos a meter el segundo y ya está tiró un buen desmarque prefiere jugarla por dentro y ojo se giró bien Illir se giró bien el 21 apuntó disparó pero le salió un poquito torcido que lástima ocasión clara buena finta de Illir para quedarse estaba un poquito escorado es cierto pero no la pudo cruzar el 21 uno de los goleadores que tiene la Juve junto con Lucho y con Enzo que hoy se despegó con un golito más arrancaron esta jornada los dos con los tres perdón con seis goles pero Enzo marcó de momento lo que es el gol de la victoria el 0-1 así que ahora se encuentra con siete goles buena maniobra pelotazo va a llegar llegó justito ojo ojo que es buena no, no es buena que cobró falta falta de agos en la pelota el cuarto bueno se calmó un poquito el partido con respecto a las entradas y todo eso así que por ahí terminemos 11 contra 12 estaría bien tiene la pelota Juan Cruz espero no quemar la situación la pisadita de Juan Cruz se la van a robar se la roban y llegaba llegaba Kevin pelota que la tiene el Capi la juega nuevo con Kevin y ahora sí salen por dentro pelotazo al espacio y a correr tuya mía tomá la voz dámela a mí entre Lucho y Enzo recorta a Enzo va a llegar y la pelota que al final que dice que le pegó en donde la mano recupera la posición el cuarto balón que va a poner el Capi va a poner Lidon el número 5 el central Zurdo del cuarto pero no no la va a poner me engaño me engañaste viene el portero portero que está tomando carrera como para lanzar un penalti vamos a ver a donde la va a poner vamos portero 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 hasta ahí llega Enzo con la mano te lo aviso y empezamos ya de nuevo empezamos ya de nuevo empezamos ya de nuevo para que dije que se había calmado el tema va muchachos 11 contra 11 terminamos por Dios bendito por favor tiene la pelota sobre el costado derecho Fer la juega por dentro se la van a devolver sigue con la pelota el 2 se quiere ir por la banda se va a ir no le tocaron la bola justo así que se la saque de banda favorable para el cual la saca rápido llegaba con Blanchita el defensa quería despejar la pelota que le vuelve a quedar al equipo local buscaba en área pero estaba muy atento Sergio el portero dorsal número 1 que está jugando estos últimos partidos en lugar de Enoch que está estuvo operado me parece estuvo operado y que está recuperándose y ojo la va a ganar no no la va a ganar pelotazo tremenda diagonal vamos a ver porque llegó le ganó la posición Nil llega hasta el nido en el fondo le venta la cabeza el 9 reventala no el portero que dice voy 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 fue lo escuchó y la pelota sin problema para Sergio la va a poner el número 1 saca por la derecha con Kevin arriba 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 en k en k arriba abajo abajo arriba 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 y osta y arriba abajo Lo vieron Abdu, vamos a ver si gana la espalda El 15, se va a quedar con la bola Lo vigila Fer Vienen las ayudas Y le va a robar la pelota a Fer Pelota que se va por el costado Y el saque de banda favorable para la Juventus y Aretha Academy Viene Michael Para poner ese balón en el lateral Juega atrás Michael Juan Cruz Por dentro con Agustín La tiene el 7, levanta la cabeza Pase teledirigido para Kevin Que va a encarar, recorta hacia adentro Kevin Sigue Kevin Lo ve atrás, que viene el Capi Se la va a poner, vamos Capi La cambia toda, sí señor Se la quedó Se la quedó con la mano, dice el árbitro Cobró mano de Michael Qué lástima Qué lástima Y parece que va a haber cambios Vemos cambios Abdu que va a salir Va a entrar Vamos a ver quién entra Puede entrar Iber Jugador zurdo Por jugador zurdo Vamos a ver También puede entrar Puede entrar Fabio Si quiere poner polvo de arriba Vamos a ver A ver Porque todavía no lo vemos Todavía no vemos quién viene Vamos a ver O se viene debut De Dylan Vamos a ver Parece que puede ser Ojo Sí señor Vemos que va a entrar Y ojo Tú Agustín y él Va a entrar Va a entrar también Por el lado del cuarto Miguel Y sale Entra con el cuatro Dylan En lugar de Abdu Vamos a ver Vamos a ver Debute del número cuatro Reciente fichaje Y otro cambio más Sale Entra con el dieciocho Nicola Nicolás Nico Y sale lesionado Tocado Enzo Ahí también Bueno Ahí jugador por jugador Porque es delantero Por delantero Vamos a ver Qué posición va a ocupar Dilan Aparece ahora Vamos a ver Está peleando esa pelota A Prats Pelotazo al espacio Y a correr Y ojo Que lo agarraban A Juan Cruz ¿No? ¿Quién? A Lucho El árbitro No sé si cobró algo ¿Cobró? O cobró Sí, ¿no? Cobró la falta Ya la pone de movimiento Balón a tierra Ya a Lucho La tiene Juan Cruz Levanta la cabeza La va a cambiar Toda pelota Que se la va a quedar Nico Nico No la pierda Nico No la pierda Buena finta La perdió La perdió Llegaba para apagar El incendio Lucas Juega atrás La vuelve a recuperar La tiene el también jugador Que acaba de ingresar Tramoba bien ahora Para recuperarla Se le fue la pelota A Nicolás Se enfada Se enfada El míster Se enfada El míster Y con razón Creo yo Bola perdida En esa zona Que es peligrosa Porque lo saque de banda Van al área El campo Lo tenía que ir un pelín más grande Yo no sé Porque está medio nuevo De hecho Pero bueno La van a poner Ojo Sáquenla muchachos Reventala Y ahora sí La tiene Kevin A ver Se puede girar al 20 Lo agarraban De todos lados El árbitro Que lo cobró Y la pelota Que la recupera El equipo Visitante Va a poner Lucas El capi La juega en cortito Con Kevin Kevin Cambiálas Kevin 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 Llegó Para despejar La Gianluca La peinadita De Nicolás No pudo llegar La pelota La pelota Que está por los aires Nadie alcanza A controlarla mucho Ahora sí Con ventaja Vamos muchachos Un poquito de tranquilidad Los dos equipos Que están Ahora sí Lo vieron a Nicola No va a llegar Nicola Muchachos 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 No me pase por delante La cámara Gracias La pelota Que la va a poner La tiene Lidon Cambio de ritmo Del capi La va a poner En largo Buscándolo A Prache Creo que Al siete Sí señor La quería peinar Para la llegada De Nil Los dos jugadores De ataque Pero vino Para recuperar rápidamente La pelota La tiene Agustín Con toda la pelota Afuera de sitio Nicola Afuera de sitio Nicola Y ojo que esto sigue Violet de la ventaja Se va con todo Levanta la cabeza Lo va a poner Pase al costado Va a llegar Va a llegar Michael sobre el costado Izquierdo La va a poner al área A puntos del penalti Le queda el rechazo Agus Esto sigue Recorta Agus La jugó en corto Se equivocó Agus Llegaba a ese balón A ver Se lo puede quedar No señor Y viene el campeón Buena 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 Ven 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 Arby No 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 Al revés Al revés Espera Nelson Y va a Gale allí Arby 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 Entra al 20 Que no sé quién es La pelota Le va a poner a andar El portero Uff 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 Tarjeta Tarjeta al 4 Porque lo vio El árbitro Estaba Estaba justo mirando Y te vio Te han pillado Y se enfada Gerard Que está haciendo un partidazo El 4 Pero justito Lo vieron como Le daban la cara A Kevin Justo estaba mirando el árbitro Justo estaba mirando el árbitro La pelota que va a poner a andar El equipo visitante La tiene por dentro Juan Cruz De nuevo la bola para el Capi Se quiere ir a buscar Se quiere ir a buscar ese balón Al espacio Lucho Pero lo interceptaban Y no, no llegó al balón Era Nelson El que le ponía el cuerpo Le ganó la posición La pelota que se va por el costado Saque de banda favorable Para el cuarto Lo va a hacer el mismo Nelson El lateral izquierdo Es el número 23 Del equipo local Buscan largo Lo buscan a Gerard Y ahora la misma Y ahora la misma Y ahora la misma Con Con Kevin Y todo buscando Para que le pongan tarjeta A Kevin Pero el árbitro Ni asoma A meterse la mano al bolsillo Uy Uy Casi la pierde Lucas Saque de banda La puso Nelson Le va a quedar a Kevin Uy 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 Saca de banda Uy Cuatro 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 Saque de banda Que va a ser Nelson Lo busca Pratzi Llegaba Kevin Pelota Que se va por el costado Sigue ganando Metros Con saque de banda El equipo local La va a volver a poner Nelson recupera la bola al equipo visitante vamos a ver qué bien ahora cobraron un empujoncito de nuevo sobre lucho el árbitro está atento ahora mirando estas situaciones y todo el tiempo lo empujan a lucho y lo está cobrando la pelota que la va a poner a andar el equipo visitante se la quiere llevar no llegaba desde atrás para despejar la lido en la pelota la sigue teniendo el equipo visitante la juega por dentro michael con buscaba banda la pelota que se va por el costado sigue en poder del equipo visitante tiene la pelota en la zona defensiva al cuarto presionaba a bus bueno 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 ¡Castilla! ¡Castilla! ¡No puedo! ¡Hostia! ¡Va a llegar a ese balón Ilir! ¿Se va a quedar con la bola? ¡No, llegaban las ayudas! despejaba sobre el costado izquierdo derecho, perdón, bueno derecho del equipo local izquierdo del visitante, se la saque de banda favorable para la Juventud de la Academia así que, se la saque de banda del sector izquierdo a ver Michael zona peligrosa ojo que buscan a los de arriba rápido dos contra dos llegaba Kevin de ayuda se va a llevar la pelota, llega Kevin va a poner bien el cuerpo le alcanzó a despejar cayéndose, de milagro no fue Turner, de milagro saque de banda lo va a hacer Nelson, busca área ganaba por arriba y se cabe el salso adentro reventa la Dilan la primera pelota le toca a Dilan ¡no! 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 golazo la enganchó Prats afuera del área, cruzó el balonazo, lo dejaron chutar no había que dejarlo chutar y me dio el gol del empate el número 7 hace su quinto gol cambio va a entrar Guilly entró por Agustín cambio en el equipo visitante en la delito en la de unos diez minutos de este segundo tiempo ya de este partido la pelota del medio tiene Kevin ojo eh, ojo, ojo porque una pérdida muy peligrosa llegó para robar esa pelota con falta de elan, no había cobrado fuera de juego así que la pelota ya la tiene la juega de primera, Nicola está en posición correcta, está en posición correcta ay, que lástima como la desperdiciaron, todavía sigue llegó por el costado la bola que sigue en poder del equipo visitante falta falta sobre Dilan falta peligrosa eh Dilan la controló de pecho empujoncito, el árbitro que estaba muy atento la vio la cobrir, será una falta muy peligrosa o favorable para la Juventus y Aureta Academy, vértice del área la pidió y la tiene para lanzar Gianluca de Zurda no está no está Abdu que sería el que lanzaría esta falta y Zurdo creo que no hay más un golito más a Gianluca el encargado vamos a ver busca la puerta la bola queda bien muerta ojo que se puede venir la contra ojo que se puede venir la contra se la llevó la encontró bien apareció para solucionar la papeleta Juan Cruz la van a cambiar toda está ojo que está en posición de delantero que pasó muchacho la bola la tiene ahora se quiere girar Lucho sigue con la bola al 10 la recuperaban y ahora es un corre calle el partido porque va a ganar la espalda va a ganar la espalda a Nil va a ganar la espalda a Nil va a entrar a la área a Nil y va a hacer el gol va a hacer el gol para dar vuelta al partido en los últimos 10 minutos y poner al partido 2 a 1 increíble increíble lo tenía ganado y dos escapadas los dos goleadores primero fue Praxe segundo fue Nil para marcar el 2 a 1 ¡Vamos y una fuerza! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! La pelota ya la pone en movimiento la Juventus. Que vio como en poquitos minutos le han remontado el partido. La tiene Dilan. Falta sobre Dilan. Círculo central recupera la posición. ¡Gracias! 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 La bola está fuera de juego. Guici. ¡Gracias! 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 la peinaron, la bola que se va por el costado saque de banda, favorable para la juventa y ahorita la va a poner Kevin costado izquierdo tiene la pelota Ilir la pedía Nicola, la pelota al final sigue en la zona defensiva, la tiene Kevin la controla buena maniobra ahora de Dylan anticipó bien el defensa esa bola llegaba espalda del lateral, la quería controlar Ilir, pero llegó rápidamente el defensa para despejarla sobre el costado la pelota la tiene de nuevo el equipo visitante ojo va a entrar al área, no pudo entrar la van a poner ahora la bola sigue viva, se quería girar ¿qué pasó? vamos muchachos nadie la pudo lanzar se la queda el portero nadie va a esa bola la pelota la tiene ahora el cuart que se viene con todo de milagro de milagro no llegó no llegó el delantero de milagro cuidado con esa bola interna que va a ganar la posición le ganó Prache le ganó Prache va a entrar al área ojo de milagro de milagro se acaba de salvar ¿qué pasó el porter? no, saque de puerta la bola de milagro de milagro de milagro de milagro se lo acaba de tener la acababa de tener nicola para volver a empatar la pelota que se fue la alcanzó bueno se alcanzó a tocar un defensa el córner desde la izquierda la va a poner guille ahora volvió el encargado del balón para viene kevin la va a poner guille buscaba cerradista se la queda el portero de milagro de milagro se la quedó el portero que es un buen partido es un partidazo para un par quedan siete minutos pero que haya hecho bien la cuenta el niño que miró el marcador porque el marcador es este el marcador es esto yo no tengo ni idea de lo que dice ahí pero el niño se asomó recién dijo siete minutos la revienta más y ojo eh y ojo porque se viene la tarjeta a quien tarjeta para chanluca eh tarjeta para chanluca me parece y ojo roja para chanluca doble amarilla lo mismo pasó la otra vez un partido lo que pasa que aquí la falta la hizo el día no la la hizo el a ¿Qué es el pie que está haciendo la bala? ¿Qué es el pie que está haciendo la bala? Madre mía, qué vergüenza tú. ¿Cómo se oye así? La falta la había hecho Lucho, no la había hecho Gianluca. ¿Al final qué va a hacer el árbitro? ¿Se va del campo Gianluca o no? Pero en teoría... Sale del campo Gianluca, y ojo que hay tangana. Bueno, de todo en este último minuto, falta equivocación en tarjeta. Al final terminaron expulsando a un jugador de la Juve por doble amonestación, pero no era el que había hecho la falta. Y ahora una tangana que parece que se va a solucionar. ¡Balón al final! ¡Balón al final! ¡Balón al final! Está con uno menos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Está con uno menos la Juve al final, ¿eh? Al final prosperó la tarjeta esta de Rony aparentemente, ¿eh? Porque el que había hecho la falta era el diez, ¿no? ¡Calma! Pero la cosa que quedó con uno menos, y lo peor es que para el próximo partido, ¿eh? No, por qué, por qué, por qué, por qué... No, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué... ¡Balón al final! Cobró córner favorable para el cuart. ¿Ramón? ¿Qué había dicho yo al comienzo del partido, que era un equipo duro, ¿eh? el cuartel equipo rocoso durante un rato parecía que dominaba a la juventus adelantó rápido del marcador pero luego empezó a ver imprecisiones de los dos lados el cuart nivel bastante después parecía de nuevo que dominaba la juve pero en dos acciones en dos contras dio vuelta al resultado ahora está con uno más el cuart y el saque de banda favorable para la juve y y y Faltada sobre Dylan, dice el árbitro, y puede ser de las últimas ya de este partido, a ver si empata, puede empatar de este balón parado, recupera la posición del cuarto, una lástima si esto termina al final, que no se pueden llevar nada positivo, porque era un partido que... Lo tenía ganando prácticamente hasta el minuto 80 por ahí, ¿no? Minuto... Minuto 75 al menos, y si bien no lo tenía controlado, acá hay un jugador que estaba recuperándose, ya está listo, y la pelota que le va a poner en juego el portero. ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! Bueno, le pusieron tarjeta amarilla a Juan Cruz por sacar No sé si no tiene tarjeta Ojo, me parece que es la segunda Ojo, no lo sé, no recuerdo No lo habían puesto, no, no, no Era Michael, era Michael, menos mal No, 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 no Se va con todo Nelson para despejarla Se mandó al ataque, se mandó de delantero Ya está jugando Lucas, que va rápidamente al punto del penante Ya la posición de delantero centro Y aquí qué va a hacer, saque de banda Se equivocó Nicolano Ojo, ojo que no hay portero Ojo que no hay portero cobró por acá Y tarjeta amarilla No sé para dónde enfocar, porque hay tancana por un lado, partido por el otro Y el chicharroso de Lucas Que se iba metiendo, pero el portero reaccionó bien ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! Ojo, le va a quedar la pelota Estaban fuera del juego, eh Estaban fuera del juego Y si el árbitro se quejan, porque a priori... A primera impresión no parecía ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, muchachos! Que ya tenemos un momento para el próximo partido. Amarilla para ¿quién? Para Lucho. ¡Uf! ¡Ay, Tangana, muchachos! el árbitro que da, le da igual a Tangana que saquen rápido está pasando de todo y está al final del partido y ojo el Líñez que va rápido con el árbitro y está al final del partido